Grupo de música o cantante, no tengo preferencia, escucho de todo, así que no tengo preferencia por nadie. Una película o serie, búsqueda implacable. Mire todas, así que... Una comida, pizza. Un jugador que no sea argentino, Ronaldinho. FIFA o PES, FIFA, sin duda. ¿Con qué equipo juega la Play y por qué? Con la Juventus, no tiene rival. ¿El Mundial qué significa? Y para mí significa todo. Yo creo que es lo más grande que le puede pasar a un jugador, así que... Vivirlo es algo hermoso, único.